¡Hola! Bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una receta súper deliciosa. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos garbanzos. Esta es una receta súper básica, pero hay personas que no saben cómo cocinarlos, cuál es el punto de cocción. Bueno, esta receta está súper sencilla y esta receta es un básico para hacer muchas recetas más. Así que apréndelo a hacer porque luego te voy a enseñar con esta receta cómo elaborar muchos platos más. Esta receta está así de fácil. Bueno, no se les olvide que los garbanzos o cualquier grano se dejan remojo la noche anterior. Al día siguiente se le bota ese agua, se juagan y se ponen en la olla donde los vamos a cocinar. Le agregas agua suficiente que los cubra y sobre un poco más para que al cocinarse, como se reduce el agua, no se vayan a quemar. Luego le puedes agregar los condimentos que tú gustes para condimentarlos y se cocinen con mejor sabor. Yo generalmente le pongo una ramita de cebollita cambray, o el equivalente en Colombia sería una ramita de cebolla larga. Le puedes poner también un diente de ajo, una cucharadita de sal. Lo revuelves muy bien. Ya saben que al cocinarse se reduce el agua y no quiero que vayan a quedar salados. Lo pongo a cocinar en una olla express o pitadora. Yo generalmente después de que pita la primera vez los dejo unos 15 minutos más. Luego los saco y para asegurarme que están en su punto, aplasto una bolita. Cuando ya están, los escurro porque generalmente yo lo utilizo con ensaladas para no ponerle proteína de origen animal o también hago una crema que queda buenísima o los cocino y los acompaño con otro tipo de carnes. No se les olvide que este es un súper, súper alimento. Mejora el rendimiento bajo estrés, reemplaza el huevo y reduce el colesterol. También ayuda a prevenir la hepatitis, la cirrosis y el cáncer de hígado. Ayuda a controlar los triglicéridos. Tiene vitamina K, A, B9, magnesio, potasio y fósforo. Bueno y si te gustó esta receta, compartan el enlace en sus redes sociales, denle manitos arriba y suscríbete si no estás suscrito que es muy fácil, es gratis. Y comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Que tengas un lindo día y les mando un millón de besos.